Bueno, a toda la comunidad un saludo muy especial, decirles que por disposición del mando institucional en cabeza de mi Coronel Gustavo Martínez, señor Comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, fui destinado para laborar como Comandante del Distrito Número 1 de la Policía de Magdalena Medio con sede en la ciudad de Barranca Bermeja. Decirle a toda la comunidad que a partir del momento me pongo a plena disposición para lo que se les ofrezca en temas de convivencia y seguridad ciudadana y que en cabeza mía vamos a ejercer un liderazgo y vamos a llevar la bandera del incremento de la seguridad en el municipio. Sabemos ya las problemáticas y el flagelo que existe acerca del hurto a personas y acerca de la venta y consumo de estupefacientes. Sobre eso vamos a empezar a trabajar en un frente operativo bastante importante con un componente de policía judicial y de inteligencia y también de unas intervenciones importantes en sectores críticos ya identificados donde se ha georreferenciado estos delitos. También es importante señalar la vinculación de la comunidad para contrarrestar este tipo de flagelos. La seguridad hay que corresponsabilizarla con la comunidad y vamos a sembrar esa semilla de interés por parte de la comunidad para que en cabeza de presidentes de junta conformemos frentes de seguridad y blindemos los barrios, los municipios y también por supuesto con la administración municipal hagamos esas alianzas para que Barranca Bermeja sea una ciudad más segura.